Hola familia, hoy vamos a hacer una de las recetas que a mí me encantan, una receta antigua, vamos a ir recopilando recetas para que no se pierdan y en este caso es una tortilla de pan dulce, está exquisita y facilísima de hacer, así que si queréis aprender la receta, quedaros a ver el vídeo para hacerla vamos a necesitar 250 ml de leche, que es un vaso de los de agua, cáscara de limón y una corteza de canela 4 cucharadas soperas de azúcar, que podéis sustituirlo por el edulcorante que vosotros queráis, de acuerdo, si no queréis echarle azúcar 3 huevos y el pan, el pan no doy cantidades porque veréis que según el pan que le vayáis a poner, si es más casero, menos casero, si está más duro, menos duro vais a necesitar más o menos, pero vais a ver perfectamente la textura que tiene que coger bueno, pues vamos a empezar poniéndole la corteza del limón y la canela en rama a nuestra leche y esta leche nos la vamos a llevar al fuego para que absorba los sabores que le van a proporcionar así que lo ponemos a un fuego medio no muy fuerte, que vaya calentándose poquito a poco y esperamos a que esta leche hierva así que vamos a esperar un poquito bueno, mirad, una vez que haya empezado a hervir, cogemos, la colamos y la ponemos en una fuente la vamos a colar para que no le caiga ningún resto, veis, le vamos a añadir las 4 cucharadas soperas de azúcar o lo que vosotros hayáis escogido para endulzarla y la vamos a mover muy bien para que este azúcar se disuelva se disuelve muy muy fácil ya que la leche está caliente y ahora vamos a ir cortando el pan mirad, este pan son bollitos muy tiernos que los compré ayer y ya os digo que según la clase de pan vais a necesitar más o menos pero lo vais a ver vosotros perfectamente cuánto pan le vais a tener que poner mirad, vamos a ir cortando, vamos a ir poniéndoselo a la leche que vaya empapando bien, la leche al estar caliente se va a empapar muy muy fácilmente y este pan se va a ir deshaciendo, veis bueno, pues vamos a ponerle un poquito más de pan que todavía está esto muy clarito y vamos a ir poniéndole otro mirad del ingenio que tenían antiguamente las personas para hacer un delicioso postre con ingredientes tan fáciles como estos le ponemos el otro mirad, y vamos a esperar a que este pan esté bien tierno y haya absorbido totalmente toda la leche veis, vamos moviendo y este pan se nos va a ir deshaciendo en la leche vamos a esperar un poquito a que esta leche empiece a enfriar bueno, mirad, está templadita y mirad la textura que tiene que quedarnos una papilla ligerita si os habéis pasado de pan podéis perfectamente añadirle un poquito más de leche pero veis, esta es la textura que queremos conseguir bueno, pues ahora le vamos a añadir los tres huevos y el tercero y batimos muy bien que quede bien integrado a la masa de pan y leche y una vez que la tengamos mirad, cogemos una sartén lo más antiadherente que tengamos con todo y eso al ser una receta dulce un poquito se nos va a pegar pero no os preocupéis que después termina despegándose le ponemos un poquito de aceite vamos a pincelar muy bien para que esté muy bien repartido el aceite así bueno, mirad, si no tenéis pincel con un simple papel de cocina ¿veis? vais extendiendo el aceite y también os vale bueno, pues una vez que esté calentita le vamos a poner toda la masa y aquí la vamos a tener hasta que esté cuajadita la parte de abajo vamos a ir dándole vueltas mirad, levantamos un poquito nos aseguramos de que no se nos pegue ¿veis? y con un poquito de paciencia esperamos a que se nos cuaje la tortilla por este lado la tenemos a un fuego medio ¿veis? y ahora el momento que le vamos a dar la vuelta cogemos un plato volcamos veis los laterales pero no importa que al final termina despegándose y la ponemos del otro lado ahora otro poquito de paciencia que cuaje bien no le pongáis mucho fuego para que no se os vaya a quedar cruda por dentro tiene que estar bien cuajadita esto se asemeja mucho si os gusta la torrija a eso está de verdad buenísimo ¿veis? bueno pues le acabo de dar otra vuelta que no lo habéis visto vamos a darle otra así y apretando un poquito con la paleta ¿veis? nos aseguramos de que esté bien hecha por dentro que no eche líquido y ya con esta vuelta esta ha sido la última y esto ya lo tenemos ahora cogemos un plato limpio para poner ya nuestra tortilla perfecto perfecto mirad ahora lo vamos a espolvorear de azúcar le ponemos un poquito a vuestro gusto ¿veis? y ahora con un soplete vamos quemando este azúcar vamos a esperar que se nos haga caramelito y también tenemos otra opción en vez de la primera os enseño la segunda que es la que a mí más me gusta vamos a poner un vasito de de ron de brandy lo que tengáis en un cazo metálico y vamos a prenderlo ¿veis? prendido le vamos a poner fuego por abajo ¿veis? esto hace que el alcohol evapore no tengáis miedo de que los niños lo tomen porque solamente se queda el sabor ¿veis? una vez de que haya quemado bien esperamos un poquito ¿veis? para que evapore bien el alcohol y ahora se lo vamos a ir poniendo por encima a la tortilla esto va a hacer que el azúcar que le hemos puesto se deshaga ¿veis? y todavía está un poquito en llama y le da un sabor riquísimo bueno pues ya tenemos nuestra tortilla hecha mirad que cosa más fácil y más rica voy a partir un trozo para que lo veáis mirad que pintaza está todavía caliente súper tierna y jugosísima tenéis que probarlo de verdad porque está buenísimo si os gusta la torrija esto os va a encantar riquísimo bueno pues esto ha sido la receta de hoy espero que haya gustado y que lo hagáis que me comentéis que os ha parecido y que nos vemos muy muy pronto con otra riquísima receta adiós y que nos vemos en la próxima riqueza